El nuevo embajador de Estados Unidos acreditado en Honduras, James Nealon, aseguró este jueves que apoyará los programas que se desarrollen entre ambas naciones. El presidente me dio su visión del país y los proyectos y programas que él tiene y que su gobierno tiene para fomentar el desarrollo económico, la seguridad de los ciudadanos y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Además aseguró que actuará directamente con el gobierno para hacer lucha frontal contra el narcotráfico. Y le dije que Honduras no tiene mejor amigo ni mejor socio que los Estados Unidos y eso es muy sólido, eso no va a cambiar. Nealon aludió que en el comunicado del Departamento del Tesoro se designó a la familia Valle como una organización criminal que trafica con drogas. Específicamente en el caso de los Valle, quiero felicitar a todos los líderes del país, el presidente, el fiscal general, todo su equipo por lo que han hecho en contra de los Valle. Ha sido una operación hondureña y que se está llevando a cabo en este momento. Así que muy importante, muy bien hecho y agradecemos mucho. Por nuestra parte, ustedes vieron en el día de ayer el comunicado del Departamento del Tesoro en los Estados Unidos, que nosotros también estamos haciendo nuestra parte y hemos congelado los activos de los Valle en los Estados Unidos. El embajador Nealon fue confirmado por el Senado de Estados Unidos como embajador ante la República de Honduras el 15 de julio de 2014, siendo juramentado el 11 de agosto de este mismo año. Desde Notifide le invitamos a fomentar una cultura por la paz con imágenes de Eduardo Núñez, les informó Denis Salgado.